... Apostar por la innovación, la investigación y las nuevas tecnologías... ...es el objetivo principal de Copapel... ...la única empresa europea que consigue la fabricación... ...de envases de celulosa totalmente biodegradables... ...usando como materia prima los residuos del trigo. Los envases de plástico, por su alto poder contaminante... ...por su costoso reciclado y por la cantidad de petróleo... ...que necesitan para su fabricación... ...tienen los días contados. Una empresa cordobesa ha trabajado durante casi 20 años... ...con la Universidad de Química de Córdoba... ...para conseguir, a partir de residuos agrícolas... ...una pasta de celulosa totalmente compostable... ...incluso si tiramos el envase en el jardín... ...se deshace y se convierte en abono para las plantas. Hace ya unos años que empezamos a estudiar... ...la posibilidad de fabricar papel, de fabricar soportes... ...de fabricar celulosa sin cortar árboles... ...esto parece una historia futurista... ...pero ya hoy es una realidad". Ecopapel solo utiliza paja de trigo... ...para convertirla en celulosa... ...la tiene almacenada en dos fincas agrícolas... ...cercanas a la fábrica... ...no usa materias primas de origen forestal... ...ni derivadas del petróleo... ...en el proceso para hacer la pasta... ...no utiliza reactivos libres de azufre... ...ni cloro, ni disolventes orgánicos... ...en esta máquina se hace todo el proceso... ...hasta conseguir la pasta. La pasta una vez cocida... ...después de sufrir un proceso de prensado... ...refinado y depuración... ...la obtenemos preparada a una consistencia del 4%... ...para ser empleada en la maquinaria de molde. Hace unos días recibieron a unos emisarios... ...cataríes interesados en utilizar esta pasta... ...en otros fines. El trigo tiene muchos, muchos productos... ...que actualmente se están quemando... ...pirando, enterrando o dilapidando... ...como son por ejemplo las lisninas, las hemicelulosas... ...y incluso los procesos de cocción y de digestión... ...de la paja de trigo en nuestra empresa... ...pues ha habido señores de Emiratos Árabes... ...que nos han visitado hace muy poco, hace un mes... ...y nos han dado una buena idea... ...y es el utilizar la celulosa pre-vigerida... ...como alimento VIP para la ganadería. Poner en marcha esta fábrica pionera ha costado mucho esfuerzo... ...y además mucho dinero... ...ahora pone a disposición de sus clientes... ...productos y soluciones de celulosa moldeada... ...para el sector clínico y tecnológico... ...el industrial y algunos más. Alimentación, fundamentalmente, frutas... ...hay un producto que creo que está por aquí... ...que es este, que son envases de frutas... ...de pequeño calibre para la comunidad europea... ...pero la comunidad europea no quiere ir a plástico... ...y a la madera le pone una taza, una ecotaza importante... ...entonces, este producto sirve para picotas... ...sirve para fresas... ...y volvemos a lo mismo, es biodegradable. Estos envases toleran el calor... ...y pueden introducirse en hornos y microondas... ...también toleran el frío... ...y pueden estar en el congelador varios días... ...sin perder ninguna propiedad. Como curiosidad, estas perchas soportan... ...hasta 4 kilos de peso. Los diseñadores de la empresa están abiertos... ...a cualquier tipo de sugerencia... ...sobre el modelo de cualquier producto... ...ya que en esta máquina numérica... ...pueden hacer el molde a gusto del cliente. Y eso no es todo, lo mejor es que su impacto... ...en el medio ambiente es nulo... ...ya que estos envases de celulosa... ...se descomponen en días... ...mientras que los de plástico... ...necesitan más de 100 años para desaparecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!